Hoy en Desenmascarando nos referimos a las afirmaciones de quienes creen que el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, quebraría. Lo dicen en función de la decisión adoptada por el Consejo Directivo de la entidad. Que constituye un nuevo golpe, un nuevo zarpazo a la estabilidad del fondo de pensiones jubilares. La crisis del IES es muy grande. Porque es ya una transferencia de fondos de pensiones a la salud. O sea que los pobres viejitos dientes con derecho a jubilarse ahora está pagando el que el Estado no sepa administrar la plata de los trabajadores. Es una medida totalmente inconstitucional, ilegal y antitécnica. Richard Espinosa, presidente del directorio del IES, asegura que estas afirmaciones no tienen razón de ser. Que solo se pretende politizar un tema técnico-administrativo que beneficiará a millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que hace es corregir una mala redistribución interna de los fondos para poder darle una vigencia positiva tanto al fondo de pensiones como al fondo de salud en este caso. No hay ninguna afectación a las pensiones y que más bien solucionamos el tema de salud. Y según asegura Espinosa, el objetivo principal de modificar la distribución de los ingresos de los fondos del IES es lograr que sean equitativos. Especialmente el fondo de salud, con lo cual añade, se puede obtener los recursos necesarios para beneficiar a más de 3 millones 500 mil personas entre jubiladas y afiliadas. La propuesta es simple. Hasta octubre de este año, el Fondo del Seguro de Salud recibía el 5.71% del total de aportes. Ahora, con la nueva distribución, recibe el 9.94% por parte del IES. Mientras que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, más conocido como Fondo de Pensiones, tenía un ingreso de 9.44%. El nuevo porcentaje será de 5.76%, con una gran diferencia, que hasta el año 2021 deberá recibir el 10.36%. No se ha tocado un solo dólar del Fondo de Pensiones. Tiene total seguridad en cuanto a los pagos que se están y se van a seguir cumpliendo a cabalidad. Las autoridades del IES aseguran que con esta decisión habrá mayor liquidez para la compra de medicinas, contratación de más especialistas y recursos para realizar obras de infraestructura. Pero no solo han sido políticos de oposición los que se muestran contrarios a esta decisión. Entre los que aseguran que las pensiones jubilares están en riesgo, están quienes dicen representar a jubilados, una experta en seguridad social y hasta uno de los vocales del Seguro Social. Desde el 2008, Felipe Peso es el representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. En una entrevista entre el Amazonas, aseguró lo siguiente. La decisión tomada en la cual vamos a retirar o retiraríamos en los próximos cinco años 8 mil millones de dólares al Fondo de Pensiones. Cuando tenemos acumulado un poco menos de 9 mil millones en el Fondo de Pensiones, es una decisión que me preocupa. Para la máxima autoridad del Seguro Social, Richard Espinosa, la preocupación del señor Peso no se justifica, ya que fue el mismo quien, en el 2009, dio paso a una medida similar cuando era presidente del IES, Ramiro González. Así lo prueba esta resolución, firmada hace seis años. En la sesión del directorio del 13 de noviembre pasado, y en la cual se decidió la modificación, Felipe Peso no asistió. Nos hubiera gustado contar con su presencia, para que incluso exprese su conformidad o su supuesta disconformidad. Al poner a consideración de usted los argumentos de carácter oficial y de oposición, preguntamos si, por ejemplo, asambleístas como Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, tergiversan la información. Veamos por qué. En pocos años, no más allá de siete, ocho, ya comenzaremos a advertir serios problemas en el fondo de pensiones. La decisión que se tomó es una decisión temporal, transitoria, por cinco años. Este comienza a incrementarse nuevamente, hasta llegar al año 2021, en donde se va a ubicar en el 10.66%. Eso hace que los fondos no se afecten y sigan teniendo la respectiva sostenibilidad. Pero, ¿quiénes son los que ahora intentan abanderar una defensa del fondo de jubilaciones? Mire usted. Cristina Reyes es asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Lideró la rueda de prensa en el legislativo, y en la cual asistieron otros legisladores como Henry Cucalón, de la misma alianza, así como el independiente Ramiro Aguilar. Jaime Nebot, en una entrevista radial al alcalde de Guayaquil, líder del movimiento Madera de Guerrero, al igual que sus compañeros, enfatizó que el fondo de pensiones estaba en peligro. Henry Llanes. Se presenta como analista petrolero, ya que por varios años trabajó en Petroecuador. En dicha estatal fue presidente del Sindicato de Trabajadores. Fue diputado por la extinta Izquierda Democrática. A pesar de haber pertenecido a un partido socialdemócrata, Llanes es asambleísta alterno del legislador Andrés Paez. También ex Izquierda Democrática. Los dos políticos representan al movimiento de derecha Creo, del banquero Guillermo Lazo. Carmen Corral se desempeñó como intendenta nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos entre 2003 y 2008. Desde su salida ha patrocinado causas en contra de dicha entidad de control. En 2014 fue abogada del Fondo de Cesantía del Magisterio, bajo la administración de personas vinculadas al extinto MPD. Carmen Corral es esposa de Juan Carlos Solínez, ex binomio del banquero Guillermo Lazo. Cuando hubo el jariado bancario, cuando hubo la dolarización, inclusive en nuestras pensiones de los jubilados se fueron a centavos de dólares inclusive. Pero ahí no hubieron los politiqueros ni otros defensores de los jubilados para decir, bueno, pobrecito a los jubilados. Pero esta oposición no solo es visibilizada por Llanes, Reyes, por Nebote, sino también por Francisco Ortiz, quien asegura ser representante de los jubilados. Francisco Ortiz en varias ocasiones ha mostrado su respaldo a manifestaciones en contra del gobierno. Manifestaciones que terminaron en violencia. Hemos coordinado también con la Conalle, también hay jubilados campesinos, porque ya estamos para el 13 de agosto iniciando nuestra paralización a nivel nacional. Nosotros no nos sentimos, como digo, ni de la institución legalmente constituida somos representados. Peor del señor Ortiz que yo no le conozco. Nosotros los jubilados rechazamos esas actitudes. En reuniones de jubilados organizadas por Ortiz han coincidido el asambleísta alterno Henry Llanes y el ex prófugo de la justicia Fernando Villavicencio. Su grito de lucha es uno solo. El mismo grito que se ha escuchado en protestas violentas. Las mismas protestas lideradas por Andrés Paez. En el gobierno de Lucio Gutiérrez fallecieron 17 jubilados al reclamar pensiones dignas y el pago de sus haberes a tiempo. ¿Qué dijeron los ahora defensores del fondo de pensiones? Pero ya hay una vez que sea sensible, señor presidente de la República. No hay nada, nada de sensibilidad. Si los jubilados somos lo último para él. El 28 de julio de 2004 fue la culminación de una jornada que duró 15 días. 44 jubilados en Quito, 33 en Coyaquil y una docena más en Cuenca fueron los protagonistas en los exteriores del Instituto de Seguridad Social de cada ciudad. El entonces jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, les permitió en su campaña electoral para llegar a la presidencia varios incrementos en sus pensiones. Sin embargo, y en el poder su respuesta fue otra. No queremos una alta de las pensiones que en menos de un año se encuentre desfinanciada. Los pensionistas todos de la tercera edad no tuvieron más remedio que tomarse las veredas para acostados en colchones, solicitar pensiones jubilares dignas. Como las movilizaciones y tomas simbólicas del IES no habían obtenido respuesta positiva, el último recurso fue una huelga de hambre. Y si es de morirnos, nos moriremos de pie. Estamos muriendo de hambre porque no pagan un aumento o nada. Al final los jubilados obtuvieron un recálculo para tener un incremento de sus pensiones. Pero a costa de qué. 17 pensionistas no soportaron en su avanzada edad dejar de ingerir alimentos y fallecieron. Las autoridades del IES han ratificado que las pensiones no van a tener retrasos y menos aún recortes. Le tomamos la palabra. Pero vale la pena decir, sin embargo, que fue en este gobierno que las pensiones registraron un continuo incremento. Por ejemplo, en el año 2004, época de las protestas que acabamos de recordar, la renta mínima era de 5 dólares, mientras que en 2009 por primera ocasión se logró equiparar con el salario básico, que en ese año se estableció en 218 dólares. En la actualidad, en cambio, esta pensión es de 354 dólares, 71 veces más que en el gobierno del coronel. En materia de pago de pensiones, es puntual y completo. No nos han rebajado un solo dólar de la pensión normal. Y para el próximo año ya se anunció un nuevo incremento a las pensiones de los más de 400 mil jubilados. Una nueva oferta que le permitirá, como insumo, evaluar si las acciones tomadas en estos últimos años son merecedoras de su confianza. Así concluimos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!